El siguiente estreno de la semana es en plataformas digitales y es en Netflix. Vamos a hablar de la serie de Caos. Esta serie de Caos seguramente le va a interesar a todos aquellos fans de las historias de mitología, épicas, sobre todo la mitología griega. Y es que Caos es una reinterpretación moderna y ambiciosa de todos estos mitos griegos. Sobre todo de los dioses, no tanto de los mitos, sino de los personajes de los mitos. Y ahí esta serie nos sumergirá en un mundo en el que los dioses no son tan perfectos como nosotros. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Pues la mitología griega ha sido una fuente muy explotada, llamémoslo así, para la humanidad. Ya llevan muchísimo tiempo reinventándola. Pues ahora Caos es creada por Charlie Cobell y nos presenta una versión alternativa de la Grecia moderna, pues en la que podemos ver que se viene manejando en el Olimpo, pues la ciudad que estamos viendo humana, pues podremos decir con cachecitos y todo lo que podría ser y un inframundo. En este Olimpo se toman decisiones y ahí se escoge el destino de los mortales, pero con un jirillo, ahí le dicen jiribilla o una característica interesante. Estos dioses son vulnerables y complejos como cualquier ser humano. Se les está dotando de errores que ya hemos visto. Y bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Simplemente diré rápido de qué va. La historia nos sitúa en un universo, en este universo, más bien que ya les platicamos, ese fue, digamos, el mundo. En ese mundo, Zeus es interpretado por Jeff Goldblum, el mismo que vimos en Jurassic Park y en Thor Ragnarok. Y que me parece que creo que era Hugh Grant la primera opción antes de Jeff Goldblum. Justo a mí no me gusta tanto el papel de Jeff Goldblum porque es más tirado a la comedia. Y aquí como que no, desentona un poquito, pero bueno, él interpreta a este dios, no el que todos conocemos medio perfecto con la barba y todo. En caos, Zeus es un neurótico y paranoico que está obsesionado con una profecía que augura su caída, muy similar a lo que podemos encontrar en la Biblia. Siempre un, digamos, un regidor de un mundo está en constante paranoia porque ahí viene el Mesías, ahí viene, oh, no digamos nada más para no dar es poder, pero sí alguna fuerza que va a impedir que continúes reinando este mundo. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, alrededor de Zeus tenemos un elenco impresionante. Janet McTier como era. Su personaje es más tirado a la astucia y el glamour. David Tegulis como Hades, estos nombres, por supuesto, inspirados en esta mitología griega. Él, Hades, sigue siendo el señor del inframundo. Recuérdenlo en esta película de Hércules. En Hércules. Este azul, ¿no? El que tenía, el malito este. En esta versión es un burócrata. Qué bueno, interpretado ahí de manera muy curiosa. Aurora Pirrenó y Leila Fersad interpretando personajes mortales son los que complementan este cast principal. Hablemos de los datos interesantes. Por ahí también estaba Debbie, Debbie Mazard. Es Medusa. Ahí ya la habíamos visto en, es Batman Forever, me parece. Es esta chica. Ah, X-Lementorage. Ya había aparecido en Batman Forever. Sí, tienes razón. David Mazard es un, ya también una, una actriz experimentada. Vale la pena. Creo que no había alguien más para ese papel de Medusa. De entrada, hay que criticarle que no es novedoso. El ver a los dioses, ¿dónde lo hemos visto? Pues ya lo vimos, por ejemplo, en American Gods. Yo me quedo con American Gods. La verdad, está hablándote otro tipo de dioses. Entonces, esta parte de los retos a los que se están enfrentando en una época moderna, la tecnología, pues, si los dioses no tienen atención, desaparecen. Entonces. Cosa que casi dicen lo mismo en el trailer. Pero también siento que por aquí el tipo de comedia que están manejando, también se me hace muy similar a God Omens. God Omens, se llamaba la serie esta de Amazon Prime, que también es una buena opción si por ahí les llama la atención. Si la quisiéramos. Ajá, este tipo de series, ¿no? Si quisiéramos comparar un poco las temáticas. Ajá. Vaya. Lo que sí podemos decir, y hay que mencionarlo, por supuesto, es que Caos se destaca por algunas cosas, que es la mezcla de la comedia y la tragedia. Algo que usualmente no se ve o cae en lo cliché y estereotipado. ¿Por qué? Porque justamente Aristóteles, cuando empieza a narrar sobre los, bueno, a escribir y a teorizar sobre los géneros y la dramaturgia separa la comedia de la tragedia. La comedia, no tenemos aquí un tratado exactamente de, en la poética de Aristóteles, en este libro. Solamente nos habla más como de la tragedia y la comedia parece que se perdió. Es por eso que es súper importante esto, ¿cómo decirte? El tema griego, la comedia y la tragedia. Si tú tienes un poco de conocimiento de dramaturgia, por supuesto, vas a disfrutar esto. Pero ahí va a estar algo difícil, porque yo creo que más bien va enfocado a un público como más, pues un poco menos conocedor del tema, para crearte un interés de que a veces lo estudies. Eso yo creo que es uno de los temores de las personas que están atrás de este proyecto, de cómo lo van a tomar las personas que verdaderamente son especialistas, o que les ha gustado mucho la mitología griega, por ejemplo, ¿no? Exacto. Tampoco se trata de decir, ay, tengo que llegar a haber leído dos tesis. No, sin embargo, sí te arriesgas como esta producción se arriesga más bien a tener estas críticas. Vaya, gente de filosofía y letras sabrá un poco de esto y ojalá nos puedan dejar su comentario. A ver qué les pareció esta mezcla de la comedia y la tragedia en esto. ¿Qué es lo que te digo? De alguna manera ya se ve en algo cercano, pues, God Amens. Ahí está una mezcla de esto trágico con comedias. Pues, a veces llega un punto muy negro, ¿no? Podríamos llamarlo así. Que me imagino que, pues, algunos lo podrían, pues, ver de ese punto, ¿no? Los temas principales de esta serie son el poder, o cómo se obtiene el poder, la identidad y la lucha contra lo que nos depara el destino, que es lo que ya se ha retomado en, pues, la mitología, la Biblia, lo que les decía ahorita de los emperadores, reyes o regidores de un imperio. Siempre estarás ahí como, es que dice el oráculo, ya nos dijo la pitoniza, que hay esta profecía que te va a cargar... Bueno, lo de la serie también, evidentemente, toca temas contemporáneos. ¿Por qué? Porque se sitúa en la actualidad. Vemos temas como la discriminación, identidad de género. Eso no es tan nuevo, porque ya en la Grecia antigua, ya se daban todos contra todos, o eso es lo que se tiene constancia, ¿no? Eso es lo que nos dicen. O sea, no es como que... No es algo novedoso tampoco, ya se ha visto también en muchas historias. Pues, no sé, la ambientación. Hablemos de la ambientación. Pues, con un Olimpo que parece, pues, más una mansión, ¿no? Sí. De un millonario, excéntrico, tal vez un rapero. Sí. El inframundo, pues, ya saben, ¿qué sería actualmente? Pues, una oficina gris y deprimente. Sí, sí, eso también no me agradó mucho, sinceramente. Está, y bueno, y no nos queda claro porque la mezcla de lo antiguo con lo moderno crea como un cortocircuito en nuestra mente. Pero yo pienso que lo que buscaban era tener una conexión, o crearnos una conexión en nuestras mentes contemporáneas, con cosas familiares que pudiéramos relacionar con el inframundo, con todos estos aspectos de la mitología. Díganos ustedes en los comentarios, ¿no? Sí, sí, es cierto que lo logran. Y los godines, sobre todo, dirán, sí, tienes razón, maldita burocracia, ese cubículo es el infierno. Pero el tono gris también saca un poco de onda, ¿no? Tiene que estar más oscuro. Sí, evidentemente tiene algo. Más como que yo siento que va como a la tristeza, más que al, pues, al castigo. Pero bueno. Ahí se los dejamos. Caos, una serie que nos invita a reflexionar sobre nuestro mundo a través de la mitología griega, que eso es lo que están intentando vendernos. Ahora, yo diría, para entender esta serie, tendría que conocer de mitos. Ustedes van a ver la serie, ¿les llama la atención? ¿Se las contamos bien o realmente dijimos, no, no, mejor ya cámbiale y vámonos al siguiente extremo? Yo insisto, vayan y busquen American Gods. Está en Amazon Prime.